Buenas amigos y amigas, mi nombre es Martín. Bueno, en esta ocasión quería compartir con ustedes una máquina trimmer, una patillera que he adquirido hace un tiempito para mi barbería. Y bueno, me pareció excelente la oportunidad para mostrarles este producto que me pareció de primerísima calidad. En este caso es de la empresa BGR, el modelo 265. Bueno, esta es la presentación en la que viene la la trimmer. Bueno, como ustedes verán es una una trimmer con un modelo, un formato esqueletón con una cuchilla expuesta. Bueno, esta es la caja en la que viene. Viene con dos propuestas, como ustedes verán, en negro y dorado. Bueno, a mí me ha tocado la de color negro, las dos son muy elegantes. Vamos a sacarla de la cajita, de su funda, para descubrir que tiene una caja, bien elegante, que dice BGR. Bueno, vamos a sacarla. La verdad que me pareció un producto más que notable para compartir con ustedes. Bueno, vamos a ver que viene dentro de una burbuja que la va a proteger de lo que es un viaje. Si la tenemos que llevar a algún lado, ya viene bien protegida, una burbuja de plástico. Y acá tenemos la trimmer, que la verdad que tiene algunas características que nos va a servir a la hora de trabajar. Bueno, como ustedes verán, viene con un capuchón que va a proteger la cuchilla. Bueno, viene con una cuchilla, como ustedes verán, en forma de T. Yo siempre elijo esta trimmer con este formato de cuchilla, ya que me permite acceder más fácil a zonas que son más difíciles. Por ejemplo, los contornos de las orejas. A veces yo la uso para emprolijar bigotes, para emprolijar las cejas. Así que bueno, es una buena opción este tipo de cuchillas. Bueno, es una cuchilla que está bien, bien pegada al ras. Así que es casi como si fuese una afeitadora. En el caso que hubieras pelar, podés pasar esta maquinita y luego una shaver, una afeitadora. Bueno, otra de las características que la hace especial. Es toda, completamente toda de metal. Toda de metal. Está confeccionada en materiales de primerísima calidad. Así que bueno, vas a tener máquina para rato. Viene, como yo les decía, con el formato ahora de la cuchilla expuesta, como le dicen, esqueletón. Este es un formato que nos permite hacer diseños. Si vos haces diseños, dibujos, líneas, contornos. Así que bueno, nos resulta mucho más sencillo. Bueno, otra de las características especiales que tiene esta máquina. Bueno, vamos a ver acá la parte posterior de atrás. Como ustedes verán, acá es donde se carga el USB. Acá tenemos el switch de encendido. Vamos a encenderla. Bueno, como ustedes verán, viene con una pantalla de LED que nos va a indicar en todo tiempo el estado de la máquina. El estado de nuestro equipo nos va a dar información sobre cuánto disponemos en tiempo de batería. En este caso tenemos 99 minutos de batería. Una hora y media. Y ahí tenemos en 6.000 revoluciones por minuto. Pero bueno, uno de los puntos que tiene también a favor es que tiene no solamente una velocidad como la mayoría de las streamers, sino que cuenta con tres velocidades, tres potencias. Esa es la primera en 6.000. Ahí tenemos en 6.500. Bueno, a medida que va subiendo la potencia, bueno, vamos a disponer de menos tiempo. Vamos a disponer de 89 minutos. Esa es la segunda potencia y esa es la tercera. Ahí vamos a contar con 74 minutos de autonomía. Escuchen, ahí tiene 7.000 revoluciones por minuto que es muchísimo. Una trimmer muy poderosa. Lo bueno es que si vos estás comenzando a hacer diseños, a hacer dibujos y no estás muy canchero, podés usarla con la primer velocidad y vas a trabajar de una forma más segura. Ya si estás más canchero, bueno, le subís la velocidad. Segunda velocidad, tercera velocidad o potencia. Después cuando la queremos apagar, mantenemos apretado el botón y se apaga. Esa es una de las características también notables de la máquina. Bueno, como ustedes verán, tiene un peso ideal. La verdad que no es ni muy liviana ni muy pesada. Cosa que yo siento que tengo el control sobre la máquina. Me permite trabajar de una forma más segura si no es tan liviana. Y tiene, bueno, viene con una textura, viene como texturizada, que nos hace más agarrarla más agradable al tacto. Así que bueno, amigos, la máquina más que recomendable, bueno, viene con sus accesorios. Vamos a sacar la tapita que viene acá. Bueno, viene con el cable, con un cable cargador. Como ustedes verán, es un cable de primera calidad que es bien, bien grueso. Lo podemos enchufar en cualquier puerto USB, en una computadora, atrás de un Smart TV. Lo podemos enchufar con un adaptador de celular. La verdad que excelente. Miren, el cable es de primerísima calidad. Bueno, viene con sus accesorios, con su botella de aceite, los peines guías, la escobita. Y no menos importante, como yo siempre menciono, el manual, que concuerda con el producto que he adquirido. Siempre es importante que podamos leer el manual, a fin de que podamos maximizar el uso de nuestra herramienta, potenciar a máximo, sacarle todo el provecho posible. Y podemos también, en cierta manera, aprender a higienizarla, a cuidarla, a que, bueno, podamos mantenerla siempre limpia y en condiciones. Así que bueno, quería compartir con ustedes este producto excelente de la empresa BGR. Esta es la Trimmer, modelo B265. Ustedes pueden adquirirla en Alitrade. O Alitrade. Acá yo les dejo el loguito. También los pueden buscar en Instagram, como Alitrade. También acá se los dejo, ok. Así que bueno, comuníquense que tienen muchísimas máquinas y muchísimas herramientas de... muchísimas máquinas de corte, muchísimas máquinas trimmer, de afeitar. Así que bueno, no pierdan la oportunidad porque son excelentísimos productos. La verdad que son muy notables en relación precio-calidad. Así que bueno, muy feliz con esta maquinita. Así que vamos a ponerla acá. Así hacemos los mejores cortes. Les agradezco y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.